Colibrí, picaflor, beijaflor, son algunos de los nombres con los que se conocen a unas pequeñas aves que se alimentan del néctar de las flores. Si querés saber cómo hacer que visiten tu jardín, no dejes de escuchar este podcast que se llama Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato, un fiel servidor. No son poco más de 2 gramos. Estas aves de metabolismo muy acelerado se alimentan del néctar, con suficientemente interesante para que ellos no visiten y se alimenten. Es más, también puedan elegir nuestras plantas como su hogar para reproducirse y tener descendencia. Si ese es nuestro objetivo, si eso es lo que nosotros queremos, tenemos que empezar en colocar plantas arbustivas, arbóreas, enredaderas, que permitan tener una floración a lo largo de todo el ciclo, o por lo menos en los meses de primavera y verano. Ejemplo de estas plantas, que son el sustento de los colibríes, estamos hablando, por ejemplo, del agapanto. El agapanto es una planta peremne, con raíces tuberosas, que tendrá como mucho un metro cincuenta de altura. En la provincia de Mendoza, en Argentina, está floreciendo generalmente en los meses de noviembre y diciembre. Tenemos con flores blancas con flores celestes y andan muy bien a pleno sol o a media sombra. Si nosotros queremos cubrir paredes, tener enredaderas y que éstas sean el motivo de la visita de los picaflores al jardín, tenemos que estar pensando en una madreselva. Las madreselvas tienen flores muy perfumadas, hay variedades con follaje peremne, otra con follaje caduco. Lo que tienen de interesante es que, en algunos casos, aprovechando el tema de sus ramas muy entrelazadas, lo usan para ocultar sus nidos y tener su familia ahí. Si queremos tener otro arbusto con buenas flores, tenemos que estar pensando en la rosa china. La rosa china puede tener una altura de entre 3 y 5 metros de altura, eso lo vamos a manejar nosotros con la poda. Hay plantas con flores blancas, amarillas, rojas, rosadas, flores simples, flores dobles. Son una muy excelente opción para nosotros colocarlas en nuestro jardín. Un valor añadido a esta planta es que sus flores o los pétalos de sus flores son cometibles. Un arbusto pequeño, o no tan pequeño, porque puede alcanzar el metro y medio, detalles y hojas muy perfumadas que nosotros podemos utilizar en el jardín, es la bandera española o la lantana, que además de atraer colibríes, nosotros podemos hacer que las mariposas visiten el jardín. Estas plantas permiten el arte topiario, es decir, la poda dándole alguna forma, y eso nosotros tiene un valor anexado para la parte del jardín en la parte ornamental. Una planta cuyas flores son espectaculares, que recuerdan a aves del paraíso, es la estrelitzia o aves del paraíso. También son visitadas por los colibríes. Un arbusto que puede llegar a alcanzar los 4 metros de altura, con flores azules o lilas o blancas, muy bonita la flor, por lo menos al gusto mío, que también atrae mariposas, es la duranta. El nombre científico de esta planta es Duranterecta, es otro de los elegidos por los colibríes. Y si además de colibríes nos gustan las mariposas, la budleya o arbusto de las mariposas es el elegido. Una planta arbustiva que presenta las flores en unos racimos de colores lilas generalmente, o azules o rosas, pero la verdad es que son sumamente visitados. Plantas para elegir. Dentro de las plantas que por ahí a veces nosotros no consideramos tan llamativas son los geranios. Sin embargo, esta especie de plantas, que son las familias de los malvones también, suelen ser visitados por colibríes para alimentarse. Pero la más importante dentro del grupo, la reina entre las plantas para los colibríes, con una cantidad de más de 900 especies, son las salvias. Dentro de este grupo de plantas, de este extensísimo grupo de plantas, tenemos algunas herbáceas, otras arbustivas y otras que son pequeños árboles. La variedad en colores de flores es enorme. Hay blancas, hay amarillas, hay celestes, lilas, violetas, rosadas, blancas, rojas. Y esta es la planta elegida para mí para colocar en un jardín y así la visitan los colibríes. Dentro de las plantas que yo tengo en los distintos jardines que atendemos, es la más elegida entre todas. Existen otras plantas, te invito a investigarlo, cuál se adapta más a tu zona donde vos vivís. Si esta nota te gustó, te agradezco que la acompañe.